Hola Johanna, muy buenas tardes, lamentable este caso, el caso de Natalia Ponce. Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos que rodean este ataque, este ataque con químico el pasado 27 de marzo en el norte de Bogotá. Natalia Ponce de León está actualmente en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar. Ella tiene el 37% de su cuerpo quemado. Vamos a continuación a ver una nota de contexto para que ustedes conozcan a Natalia y para que vean cómo fueron estos hechos. 900 mujeres es la dramática cifra de víctimas atacadas con ácido desde el 2004 hasta el 2013. Un balance entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y del que todavía no hace parte Natalia Ponce de León. Una joven de 33 años que el pasado 27 de marzo fue víctima de un desconocido quien le arrojó ácido sulfúrico puro a través de la reja de su conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá. Natalia se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar, donde se le han practicado dos cirugías y con el acompañamiento de médicos familiares y amigos continúa estable. Según estadísticas, una mujer está atacada semanalmente con ácido en Bogotá. En 2010 se conoció el ataque de 55 mujeres y en 2011 fueron víctimas 42 de ellas. La policía ofrece una recompensa superior a los 5 millones de pesos por personas que den información del paradero del atacante. En redes sociales es masivo el apoyo que ha recibido esta nueva víctima de la intolerancia y crueldad en Bogotá. Yo no sé por qué le pudieron hacer esto a tantas niñas que les hacen estas cosas y la gente no se da cuenta del dolor que le causan a toda una familia. Yo solo le pido a Dios y a la justicia que se haga justicia, que no todo quede en un momentito que pasó y todos nos ponemos como unos locos a solidarizarnos. Dios, no, que esto sea para que todo el mundo luche por Natalia y luche por todas las niñas y por todas las niñas y a las fechas. He leído en estos días que dicen que Natalia perdió un ojo, que Natalia perdió una pierna, que Natalia perdió no sé qué. Eso es una calumnia. Eso es mentira, Natalia está muy bien de sus signos vitales, está muy bien de sus ojos. Tiene sus quemaduras que se tratarán más adelante. Les pido el favor que no dejen morir esto, la justicia tiene que hacer algo acá. Le pido al presidente Santos y a la primera dama, como me lo prometieron por vía telefónica, que las penas para esa gente tienen que ser peores que una pena por un asesinato. Esto es una muerte en vida no solo para Natalia, ni para las mujeres quemadas, sino para todo. En esta parte les quiero informar que estamos cerca de dar con el paradero del atacante de Natalia. Nuestro equipo investigativo ha hecho una labor supremamente acuciosa e importante y estamos a punto de dar con uno de los principales sospechosos. Han venido descartando sospechosos, tenemos ya solamente un sospechoso. Lo tenemos plenamente identificado y esperamos que las autoridades actúen en consecuencia. Esa información ha sido trasladada el día de hoy oportunamente a la Fiscalía. Bien, cuando iniciamos este contacto nosotros les ofrecimos algunas de las cifras que establece Medicina Legal. Se sigue dando este caso de ataques con ácido a mujeres, no solo en la capital del país, sino en todo Colombia. Y Cable Noticias conoció el caso de Elizabeth Ruález. Ella es una mujer que fue atacada con ácido, sin embargo su agresor fue capturado y a los pocos días fue dejado en libertad. Veamos esta historia. Esta mujer fue otra víctima más de las agresiones con ácido. Pues mi caso fue el 24 de enero del 2013. Yo trabajaba como inspectora de seguridad industrial en una obra de construcción. En el momento que le hago un llamado a un trabajador, pues él se llena de rabia, de motivos y pues salió directamente a agredirme con una sustancia que se llama Agricol 50, donde me lo roció en mi cara, en la parte izquierda de mi cara y de mi cuerpo. Para Elizabeth Ruález no hubo justicia, pues su agresor se encuentra libre ya que la jueza encargada del caso aseguró que se trató de un delito menor. Indignada, triste, o sea, me siento pisoteada como mujer, o sea, es duro darse cuenta que una mujer apremia a una persona por hacerle un daño. Por eso le hizo un llamado a las autoridades. Primero que todo, pues que tomen conciencia, tomen cartas sobre el asunto, como es posible que siguen pasando casos y casos y casos y ellos lo único que hacen es dejar libre a estas personas y apremiarlos. Elizabeth solo espera que las mujeres no sigan siendo víctimas de estas fatales agresiones. Gracias por ver el video.